... ...cuando me casé, mi boda de plata... ...me casé aquí delante de ella, aquí en el altar... ...y fue un momento muy emotivo, muy bonito... ...sí, porque también fue la función de ella... ...que entonces hacía en diciembre... ...y yo hacía año en diciembre... ...y mis 25 años me casé delante de ella... ...y me casé de la noche... ...y me casé delante de ella... ...y me casé de la noche... ...que se terminó esta noche... ...y me casé de las cosas... Gracias.